La Papandela en Puerto Banus también quiere felicitar en esta fiesta a todos sus clientes y amigos. Tienen su árbol preparado, han hecho la foto de su equipo y qué buen ambiente de familia que se recibe aquí en La Papandela. Bueno, qué tal, me alegro mucho, Lucía. Hola, chao, hola a todos. Bueno, la verdad es que tenemos que hacer un repasito de cómo ha ido el año, cómo resumiría este año, cómo ha sido. ¿Cómo resumiría este año? Maravilloso, maravilloso. Por fin hemos visto otra vez un poquito de movimiento, la gente ha empezado a moverse con más alegría. No olvidamos que salimos de dos años un poquito triste, difícil, complicado. Este año hemos empezado de nuevo, poco a poco, a remontar. Se ha visto mucho público nuevo, mucha gente nueva. Bien, estamos contentos, nosotros estamos contentos. Sí, bueno, ahora en esta fiesta yo creo que se demandan unos platos especiales, ¿no? Aunque tengáis vuestros platos estrella de todo el año, que la gente viene a por esos platos, que son característicos vuestros. Pero, por ejemplo, ahora en la fiesta, ¿qué es lo que se demanda más? Bueno, lo has dicho bien, porque la gente que viene aquí a comer a La Papandela le gustan nuestros platos auténticos. Y entonces, por estas fiestas, hemos pensado de hacer como un upgrade a nuestros platos, añadiéndole algunos ingredientes más especiales. Comer un filete a la salsa de trufa, o una sexy pasta con bogavante, y así para darle un toque más festivo y especial a nuestra tradición. Pero las pitas son también que atraen mucho el marisco, y como estamos en la costa, la gente dice, algo que tenga marisco, ¿no? Sí, exactamente, está esto, bogavante, a los platos nuestros, como bien ha dicho Alfio, que la gente viene para esto. Le gusta, entonces no le vamos a marear con otra cosa, lo mejoramos, hacemos pequeños cambios, le añadimos más que cambiarlo. Y eso, así tenemos al cliente contento, nosotros también servimos. Servimos, lo que no olvides que a nosotros, aquí en La Papandela de Puerto Benús, siempre nos gusta mantener nuestra esencia. Cualquier día del año, cualquier ocasión, cualquier fiesta, añadimos, lo que añadimos es nuestra alegría, nuestra felicidad. Muy buenas, muy buenas, la profesionalidad, muchas cosas que añade. Bueno, ¿cómo va a ser aquí la noche de fin de año? Yo quiero ir a saber cómo aquí, para las propuestas, que hay gente que todavía no ha reservado, que no sabe dónde ir. ¿Cómo va a ser la noche de fin de año aquí en La Papandela? Bueno, la noche de fin de año ha sido organizada de manera, en dos turnos. Entonces, el primer turno es para quien quiere comer y tiene otros planes, luego, por la medianoche. Y el segundo turno es para quien quiere celebrar con nosotros y tener fiesta con nosotros, porque vamos a tener un DJ desde la día y media hasta la una y media, para que nos divertimos un poco juntos. Y el segundo turno ya está lleno, entonces, muy bien. Estamos replicando lo que hemos hecho el año pasado, que ha sido un éxito. Y, bueno, las personas que vengan pueden elegir de la carta o tienen un menú ya pre... No, pueden elegir de la carta. Sí, hemos probado ya el año pasado, ha funcionado muy bien, siempre por el mismo motivo. Los clientes nuestros vienen a los platos nuestros, de eso lo mantenemos. Obviamente, el chef nos va a preparar unos especiales para esta noche, como opción, pero se van a mantener la carta normal, así que está muy bien. Y luego, para la medianoche, DJ, cotillón, bindis, todo esto. Porque sí hay que venir a Puerto Banús, esa fiesta que además está el poblado, como si estuviéramos en Laponia, que hay un poblado donde está Papá Noel, y hay que venir a disfrutar de la gastronomía de aquí y de este espacio tan bonito. Me gustaría que dierais cada uno un mensaje de Navidad. ¿Cuáles son vuestros deseos para el año 2023? Empieza tú, ¿cuál es tu deseo? Bueno, el deseo que tengo para el año 2023 es que sea aún mejor del año 2022 y que añadir más valor en la vida de todos, que todos tengan un poco más de valor en el 2023. Estos valores, ¿qué nos hacen, verdad? Sí, yo lo tengo clarísimo. Deseo a todo el mundo paz, mucha, mucha paz. Mucho amor, salud, que podemos compartirlo juntos durante muchísimo tiempo. La vida es maravillosa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!